O sea, no es que yo sea una santurrona, ¿ok? Lo que pasa es que... No te vayas a burlar de lo que te voy a decir. No, ya te estás riendo, Vicente. No, Risa, déjame, río primero. Es en serio, júralo. Te prometo que no vas a reír, no vas a burlar, pues. Ok. Andrés ha sido mi único novio en la vida, ever, ¿ok? Y yo nunca había tenido ondita y así con nadie más. Sí, sí me di cuenta, ¿eh? La primera vez que salimos, si tienes una carita de asustada, que no. Ay, ya, no empieces con ese tema otra vez. Me dijiste que no te ibas a burlar. No, no estoy burlando, más me estoy acordando. Obvio iba a tener una carita de asustada si me llevaste a un salsódromo. O sea, a un salsódromo. ¿Por qué no me llevaste al cine? Yo no tenía nada que hacer en un salsódromo. Ah, pues sí, pobrecita, sí te temblaba todo y tenías las manos así bien sudadas. Ay, carajo. No, me acuerdo, me acuerdo. Yo también me acuerdo. Pero ¿sabes qué? Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué me pelaste a mí si todavía estabas con tu novio? No sé. No sé. No sé, creo que yo debería estar triste porque ya no me voy a casar y así, pero estoy bien. ¿Sabes qué? Para mí eso de casarte con la única persona con la que has estado toda tu vida es prácticamente como meterte de cura o de monjita o algo así. Ay, pero ¿por qué? Si estás enamorada de esa persona que tiene de malo. Ah, pues, ay, si no sé, me vas a tener que explicar que yo nunca he estado enamorado. Ah, ya, right. O sea, ¿qué? Tampoco has tenido novias, ¿no? O sea, pues, así como novia, así como bien en serio. A ver, ahí te va. La que más he durado fueron como entre, yo creo que ni al mes. Es que sí me aburro bien rápido. No te creo. Sí, créeme. Pero yo sí estaba enamorada de Andrés, te lo juro. Claro, claro, hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Hasta que si te aparece este pechito? Cállate. ¿Cómo? Yo, yo la neta pensé que nunca me iba a enamorar. Hasta que... Déjame que te dé un besito, mi amor. Ven, acércate un poquito, más cerquita a los dos. Déjame que te dé un besito, mi amor. Ven, acércate un poquito, más cerquita a los dos. Déjame que te dé un besito, mi amor. Y si me dejas besarte, yo te juro que te doy mi corazón. Hey, yeah. Hey, yeah. Déjame que te dé un besito, mi amor. Ey, yeah. Déjame que te dé un besito, mi amor. Ven, acércate un poquito, más cerquita a los dos. Yo creo que... Yo creo que ahí le dejamos, ¿no? ¿Por? No entiendo. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Estoy haciendo... Es que yo... Yo sabía que besaba mal. Te juro que siempre hago algo que... No, 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 no. Al contrario, besas... Te das muy bien. Por eso no podemos seguir. ¿Ya? ¿Cómo? No, no, no entiendo. A ver. Eh... Ya nos estamos enredando mucho, ¿sí? O sea... Tenemos que pararle porque ya se está poniendo como... ¿Cómo te digo? Como... Sí, se está poniendo peligroso, ¿no? ¿Peligroso? Sí. Oh, my God. Vicente, o sea, tranquilo, nos dimos un beso, ¿ok? No se puede poner peligroso, además ya nos hemos dado muchas, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, pero ninguno como este. O sea, después de este beso ya... Todo cambia, créeme, es... Es diferente. Eres un cursi. Ok, a ver, no, la drama queen, aquí soy yo. ¿Qué te pasa? No, ahí te va, va. Eh, eh, eh. O sea, tú y yo... Nos estamos gustando muchísimo, ¿no? Y... Y pues la verdad como que eso ya se pone muy peligroso. Para mí, sobre todo, ¿no? Porque yo me la quiero pasar bien. Tú quieres casarte, tener tus chavitos. Y la verdad es que aquí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Que como que... A ver, no, 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 para, 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 como... O sea, ¿tú me acabas de decir, básicamente, que aquí estás perdiendo el tiempo conmigo? Ok. ¿Tú dices, nos vamos? No, 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 nos vamos, nos vamos. Me llevas a mi casa y ¿sabes qué? Esta cosa de que nos estamos gustando demasiado y tú y yo... Habla por ti, no por mí. Déjame ordenar las palabras. ¡Gracias por ver el video!